Buenos días que estamos en Londres Bueno a ver, os cuento que he venido a Londres con mi señorita hermana Hemos venido a las dos solas del 26 al 31 de diciembre Y llegamos ayer por la noche, súper tarde, a la casa, aquí, porque es un apartamento, un Airbnb ¿A qué hora llegamos? ¿Aquí? Sí A las dos yo creo, ¿eh? Pues llegamos sobre, sí, a las dos de aquí, claro, a las tres de España Y por eso no me puse a grabar, porque vaya odisea para encontrar la casa O sea, un desastre Y nada, que nos vemos ya para el centro de Londres Chao Y es que de esto, de esto no hay en España, no, me parece fatal En el río Segura ponedme un Tower Bridge de Rusia No tengo nada de hambre y se sabe que no me ha gustado Un sueño No quiero decir que hay ahí ¿Seguimos rectos o no? Real food, pero ya verás, ya verás tú lo que nos vamos a hacer para este viaje Nos hemos entrado aquí en un sitio súper bonito que está decorado de Navidad Y vamos a almorzar porque nos ha entrado el hambre viendo el mercadillo de sedes Y desde aquí se ve todo súper bonito, mirad, por favor, se ve el río Un poco marrón Un poquito marrón, sí Ahí, corta, para allá Tú el rato de buramando, por ti Voy a tocar Está que te realiza un poco Estamos en un puente Y los chicles tienen dibujitos, están pintados Está muy guay Y ahí está el London Eye Ya está, ya lo tenemos Hemos comido en el sitio ese Que se llama Hila Vegan & Peck La señora nos ha dicho que el curry ese no picaba Y mirad a mi hermana, o sea, tiene rosácea, se le ha puesto la cara Rodes así, así Imaginaos lo que picaba eso O sea, la señora nos ha mentido Así que no os recomiendo ese sitio Porque pica A ver, es barato, está bien, pero... Si podéis ir a otro sitio más Si les gusta el picante, pues bueno, pues sí Y ya ¡Ah, es un vídeo! ¡Qué tonta, Ro! ¡Qué tonta! ¡Qué tonta! ¡M&M4! 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 Esta es una de mis tiendas favoritas Y solo está en Londres O sea que, obviamente, vamos a entrar Sinceramente estoy enamorada De este señor, serio Pues nada, chicos Que hemos venido A un sitio de helados veganos Que se llama Yorica Yoligami La verdad que hemos probado una cucharada de chocolate La dieta de chocolate Y hasta que te caras La experiencia de la cena Bastante mala Mala Fatal ¿El burrito que llevaba? Llevaba Arroz Con tomate Que se estaba bien, ¿vale? Judías Tal Y va Y Jackfruit ¿Y Jackfruit que llevaba? Vale Salsa Picante, señores Otra vez Picante Otra vez Y nos hemos muerto del tipo Hemos tenido que ir al Jackfruit con la mano Un cuadro Un cuadro Y nosotras que le damos mucha importancia a la comida Pues... Les damos algo bueno Y aquí está lo bueno Así que nada Vamos a empezar que se derrige ya ¡Gracias! Cuidado Bueno chicos Pues en resumen El día de hoy Ha sido bastante cansado Y hemos tenido muy mala suerte Con las comidas Pero eso no va a pasar mañana Porque mañana tenemos sitios planeados A los que ir para comer Total Que eso es un desastre Porque no os he enseñado ni siquiera la habitación Y ahora está muy desordenada Pero bueno Mañana Cuando esté más O puesto en su sitio Os lo enseño O el día que nos vayamos Y nada Que nos vemos mañana ¡Munanito!